Como quieras yo que sé, agua, vino, coche iPhone X, te vendes por monedas, no te llega pa' un AMG Con DLG representando MS, RS El panorama español lleno de toyagos que da acto Me llega lana rapeando por Gucci o Prada Se mean fuera, no tiran de la cadena Por eso sus mierdas siempre acaban en libretas Y yo es que no lo sé, el panorama da mucha pena Huele a mierda, todo pose, boca clase Cuenta más fumarte un yo Parecer un gache, encajarla en la caja Currarse guapas bases Niñados arrogantes dando clases de humildad Caminando por el barrio a puñalas sin mirar La policía no dice nada, muchas por fumar Son los primeros que nos miran al entrar Todo pose, boca clase Cuenta más fumarte un yo Parecer un gache Todo pose, boca clase Cuenta más fumarte un yo Parecer un gache Todo pose, boca clase Cuenta más fumarte un yo Y no voy a currarse guapas bases No, no, no Los más tuño al Durante la base ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!